Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de las infecciones de transmisión sexual y específicamente esto debido a que se calcula que todos los días un millón de personas se contagian en el mundo solo de las infecciones de transmisión sexual que son curables, lo cual son buenas noticias porque son curables, pero muchas de estas personas al presentar síntomas que son leves, que a veces de pronto ni se dan cuenta o no tienen tan presentes y no están tan pendientes de su salud, no acuden a tratamiento y esto lleva a complicaciones más adelante. Ahora, ¿cuáles son estas infecciones de transmisión que son curables y que causan más o menos un millón de casos al año? Específicamente estamos hablando de cuatro muy importantes, la tricomoniasis, la sífilis, la gonorrea y la clamidiosis. Estas cuatro infecciones que de nuevo son completamente curables con tratamientos actuales, van a estar divididas más o menos de la siguiente manera. La principal y que hay más casos en un año es la tricomoniasis, más o menos con 156 millones de casos ya en un año completo. En segundo lugar tenemos la clamidiosis con 126 millones de casos. En tercer lugar la gonorrea con 87 millones y en cuarto lugar la sífilis con 6.3 millones. De estas la que ya cubrimos de manera más extensiva es por supuesto la gonorrea que les voy a dejar en la parte de arriba para que lo puedan checar, ver qué tipo de síntomas causan y por supuesto cuáles son las consecuencias que pueden llegar a tener para la salud. De estas por supuesto tres van a ser bacterias, específicamente la clamidia, la gonorrea y la sífilis y vamos a tener una más que es un parásito que es la tricomoniasis. Que de nuevo este parásito es la más frecuente de todas estas infecciones. Dentro de los eventos adversos de las complicaciones que pueden llegar a tener, específicamente si no les damos tratamiento, por supuesto pueden tener una gran cantidad, pero además van a aumentar muchas de estas la frecuencia y la probabilidad de que estos pacientes, que usualmente los que se contagian son entre 16 y 45 años, estos pacientes tienen un riesgo más elevado de presentar otras infecciones de transmisión sexual que no son curables. Específicamente van ante un riesgo elevado para presentar infección por VIH y también infección por virus del papiloma humano y también un poco herpes, aunque el herpes es un poquito aparte de las que más aumentan la frecuencia, por supuesto son VIH y virus del papiloma humano. Estas dos ya también las revisamos en videos anteriores que les voy a dejar en la parte de arriba y por supuesto, tanto el VIH como el virus del papiloma humano y el herpes por otro lado, por supuesto sabemos que son infecciones incurables. Una vez que una persona ya tiene la lesión, que ya tiene la infección, podemos llegar a tener periodos en los cuales la apagamos y se queda de manera latente o incluso indetectable, pero el paciente nunca se cura hasta el día de hoy. Entonces, esto hace por supuesto que si nosotros teníamos la infección original curable, de nuevo, estas cuatro que son tricomoniasis, clamidiasis, gonorrea y sífilis, aumenta el riesgo de que aparezca la incurable y entonces, aunque curemos esta original, ya nos quedamos con la otra. Esto es de estos factores súper importantes de por qué tenemos que detectarlas a tiempo y además tenemos que darles un tratamiento adecuado. Además de que estas cuatro infecciones curables pueden aumentar el riesgo de que tengas una enfermedad incurable, solitas pueden tener graves consecuencias para la salud. Entre ellas pueden llevar infertilidad, pueden llevar enfermedad pélvica inflamatoria, pueden llevar por supuesto a lesiones evidentes, dolorosas, muchas veces cutáneas y también algunas de estas pueden transmitirse justamente a los bebés recién nacidos a través por supuesto del trabajo de parto o incluso de, en general, de la mamá al bebé. Entre estas platicábamos en el video de gonorrea que una de las principales causas de ceguera en los bebés justamente es la infección de gonorrea en los ojos. De la misma manera, la sífilis va a ser una de las principales causas de pérdida de bebés, es decir, que fallezca el bebé durante el embarazo. Se calcula que más o menos 200 mil bebés no nacidos todavía fallecen debido a la presencia de sífilis que no fue detectada en el monitoreo usual del embarazo. Es por eso que muchos países, México incluido, va a tener un seguimiento obligatorio de sífilis, es decir, un estudio que se tiene que hacer a las pacientes embarazadas para demostrar que no tienen sífilis y por lo tanto, por supuesto, proteger tanto a la mamá como también proteger al bebé. Ahora, estas infecciones representan un problema bastante importante porque desde el 2012 no se ha detectado una reducción en la frecuencia de estas infecciones, se han básicamente mantenido en la misma frecuencia que antes. Esto es malo porque tenemos tanto estrategias de prevención con el uso de preservativos y evitar las relaciones de riesgo, como también tratamiento, tratamiento que es curativo y que, por supuesto, una persona curada ya no va a transmitirle esta infección a otra. Entonces, realmente, si se mantienen esta frecuencia las infecciones, es porque no hemos hecho un buen trabajo previniéndolas y tratándolas de manera oportuna. Además, no solamente no hemos mejorado, sino que tenemos algunas cosas que han empeorado y específicamente aquí tenemos a la gonorrea que ha resultado con resistencia versus los principales antibióticos que se usan y ha traído el advenimiento de lo que conocemos como supergonorrea, que la supergonorrea es una bacteria que ya es resistente a todas las estrategias antibióticas o antimicrobianas disponibles a una región y eso la convierte esencialmente en una infección incurable. Entonces, esta cuarta, la gonorrea, que era completamente curable, que es prevenible, cada vez más se está convirtiendo o está pasando al bando de las infecciones de transmisión sexual no curables y esto, por supuesto, es muy peligroso por todas las complicaciones que puede llegar a tener, que de nuevo ya vimos en ese otro video de gonorrea. Finalmente, tenemos un gran problema porque usualmente las infecciones de transmisión sexual van acompañadas, es decir, no tenemos solo una, sino que la población que está en riesgo muchas veces se va a contagiar de varias al mismo tiempo y eso lleva a que el manejo y el control sea mucho más difícil, mucho más complejo. Lo mejor que podemos hacer para evitar las más o menos 376 millones de casos anuales que tenemos de estas cuatro infecciones son las estrategias de prevención y de nuevo la detección oportuna y el tratamiento adecuado hasta la erradicación de la misma. Tenemos que hacer mucho énfasis en que se eviten las relaciones de riesgo, en el uso de preservativo, en el tamizaje o el cribado, es decir, que los pacientes en general se hagan pruebas para detectar estas infecciones y específicamente en las pacientes embarazadas, siempre estar monitorizando para sífilis y para VIH al menos, que son las que más pueden causar trastornos y complicaciones en el bebé recién nacido. Tener mejor educación acerca de estas infecciones y es por eso que estaremos haciendo más y más videos de este tipo de patologías y estar muy pendientes de los tratamientos que estén disponibles. Tuvimos hace un par de años una falta de tratamientos para sífilis en el mundo y entonces de nuevo lleva a que muchos pacientes no puedan ser tratados, etcétera, etcétera. Definitivamente tenemos que hacer prioritario el manejo de este tipo de patologías, especialmente las que son curables. Tendríamos que estar llevándolas a que desaparecieran básicamente, pero bueno, de nuevo no lo estamos logrando en este momento y es muy importante que lo hagamos. Antes de terminar este video, quisiera agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares y este video dedicárselos a Malinche Carrascosa, Matías Hernández, Yami Pascasio, Diana Olvera, Farmacias Oceas de Ecuador, Gly53, Héctor L.P. Sainz, Moni Leij, Carlos Luis, Mariana Martínez Torres, Yvonne Grón, Kiara Gallosa, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Carlos Ramírez, Luis Fernando Zacarías y Pablo Antonio. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares, nos pueden encontrar en clinicacars.com.mx para agendar alguna consulta, principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacars.com.mx nos pueden encontrar. Gracias. 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 Gracias.